El alcalde de Burgos, Javier Lacaya, ha presentado este martes el proyecto de remodelación del Parque de la Quinta, que con un presupuesto de más de 300.000 euros, pretende mejorar y dinamizar este espacio de la ciudad. Hablamos de una mejora, de una cuantía media, hablamos de 300.000 euros, la inversión que va a realizar el ayuntamiento, hablamos de una actuación que ahora comentaremos los detalles, va a significar la plantación de casi 300 nuevos árboles. La intención del equipo de gobierno local es que las obras comiencen durante los meses de verano y que se prolonguen también durante el otoño con una duración total de cuatro meses. El proyecto consistirá en la remodelación de este pulmón verde, adecuándolo a las necesidades y favoreciendo una mayor visibilidad del espacio. Para ello se retirarán los árboles que se encuentran en peor estado y se plantarán 300 nuevos, así como 700 arbustos. La mejora del parque se realizará atendiendo al concepto por el que se creó, que no es otro que el de recrear los ecosistemas Atlántico, Mediterráneo y de Ribera que se dan en la provincia de Burgos. El proyecto también comprende la sustitución de todos los bordillos, piedra y baldosas del espacio que se reemplazarán por materiales más sostenibles, similares a los empleados en el paseo de la isla. Las intervenciones se extenderán a lo largo de todo el parque, donde además se ampliarán las sendas para dotarlas de una anchura de entre 1,80 y 2,20 metros desde la plaza de Santa Teresa hasta los bajos de la Autovía de Ronda.